Estimados colegas, a través de este vídeo les quiero comunicar que el día viernes 26 de noviembre a horas 4 pm a través de Google Meet estaré realizando el taller de asesoría y manejo del Sajío. Las consultas del costo módico lo pueden realizar a través de mi WhatsApp personal. Bien, colegas, este día viernes en el taller estaremos tocando todos los módulos relacionados al Sajío. Hay muchos colegas que me han estado consultando, me han estado pidiendo, entonces hemos decidido hacer este taller. Vamos a tocar la actualización de datos, de repente todavía no hay colegas que han actualizado el dato del Sajío. La configuración del año escolar, el año escolar, el periodo, las fases, los periodos de evaluación, grados y secciones, registro de los costos y registro de las vacantes. Las fechas especiales en las asistencias, el registro de personal, asignación del personal para que figuren en el horario y luego figuren en las actas. Aquí tenemos el padrón de apoderar por secciones y en seguridad, mantenimiento de usuarios y cómo administrar los roles de los usuarios. Tenemos el módulo de estudiantes, registro de estudiantes, ya sea con DNI o con código o cómo generar el código para un estudiante nuevo, cómo realizar el cambio de secciones, cómo realizar el traslado de extranjería, cómo realizar el retiro de un estudiante. En el modo de matrícula vamos a ver la matrícula individual, la matrícula por continuidad y la gestión de traslado, ingreso y salidas. Vamos a ver la nómina de matrícula, las nóminas adicionales de matrícula. En esta parte también están los estudiantes por secciones y los reportes por género y sexo de los estudiantes matrícula. Tenemos el módulo de asistencia, el módulo de evaluación. Aquí vamos a realizar la la prueba de ubicación de los estudiantes y el registro de las calificaciones de la promoción guiada, la postergación, ya el cierre de registro de calificaciones, las actas consolidadas de fin de año y los reportes. Tenemos los materiales, módulo de materiales, el módulo para generar los certificados de estudios, los reportes y las miscelandias. Bien, estimados colegas, entonces este viernes 26 vamos a tocar todos estos módulos. Bien, espero a cada uno de ustedes su participación. Una vez más, a través de mi WhatsApp puedan realizar la consulta del costo. Y posteriormente, aquellos colegas que participen del taller, posteriormente estaré asesorando cualquier duda, cualquier consulta del Shagie a través de mi WhatsApp personal. Gracias, estimados colegas. Una vez más, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias.